Lo que ellos quieren. Por eso yo he dicho que los mejores gobernadores serán los que primero esbaraten la gobernación. Los mejores alcaldes serán los que esbaraten primero la alcaldía. El Estado Comunista. Y la desmontemos sin miedo. Despidos y desempleo para miles de empleados públicos. No lo permitas. Jota, el 16 de diciembre.